Bienvenidos a tu programa de Garage 164 En esta ocasión vamos a hablar de trailers En esta ocasión vamos a hablar de 4 trailers 4 trailers de diferentes marcas Una es Freightliner, otra es Kingworth, otro es Kingworth y el otro es Peterbilt Hay dos Kingworths, un Peterbilt y un Freightliner Ok, esperemos que te gusten, aquí vemos un Kingworth T2000 Mira este Kingworth T2000 está grande, está bonito I have the car for this trailer ¿Si? Ya, yo Vamos a darle toma para que lo vea, vamos a ver su dimensión The killer Mira, pues aquí tenemos el, la parte de un lado, ahora vamos a ver la parte de atrás El camión ¿Si? Los mofles Very big Very big Y los rines Vamos a darle una toma para que lo veas como si estuviera andando Mira que bien se ve este camión Ahora vamos a ver el, el Kingworth, otro Kingworth en rojo You see a Kingworth in red In red, yes, vamos a ver aquí Kingworth in red Very nice Si, también muy bonito Este lo vemos muy seguido en las calles, en las carreteras Este hermoso Kingworth Especially in dirt jobs And some of the transporting jobs And some of the transporting jobs Vamos a darte una toma para que lo veas andar a este trailer Until next moment It's inside a mirror Ahora vamos a ver un Freightliner en color negro Now vamos a ver un Freightliner en color negro And kind of see a black Freightliner aquí trae un logo mira los rimes están hermosos los rimes vamos a ver la parte de enfrente parece real mira, mira esta toma, que bonita toma parece real el vehículo es un camión muy bonito como los otros dos que acabamos de ver y se despide, ahora vamos a ver el último que es un Peterbilt aquí vemos este vamos a ver la toma es otro vehículo de transporte de vehículos de carreras está hermoso vamos a ver la parte del front la parte de enfrente del vehículo mira, que toma esta hermoso el vehículo bueno, vamos a hacer la toma de este vehículo y vamos a pasarte un ejemplo de una de las cargas de los camiones porque estos camiones no son solo para lucirlos sino que también son para trabajo así que te vamos a pasar un vehículo ya con una carga ok vamos a pasar, ¿cuál vehículo vamos a pasar? la red camión red camión con una carga así que se va a ver bien interesante mira vamos a ver si te podemos abrir la toma para que tú lo puedas ver vamos a tomar la toma así es una de las tomas esta toma esta hermosa toma del truck vamos a ver vamos a tomar un poquito aquí en la cámara para ir poniendo los camiones para desfilar una vez que salga este este Kingworth así que esperamos que te haya gustado este programa ahorita lo vamos a pasar y este hace su despedida vamos a ir pasando los vehículos para que tú los vayas viendo espero que te hayan gustado esta edición especial de trailers espero que te haya gustado esta edición de big semi-tops este es uno de los programas más diferentes es porque pues ahora tenemos puro camión pesada ¿verdad? sí tienen su historia estos camiones y vamos a pasar el último el último Kingworth así que quiero que los veas bien esperamos que te haya gustado esta toma especialmente para ustedes y bueno pues nos despedimos de este programa Marco ¿verdad? y ya esperamos que les haya gustado vemos aquí diferentes marcas de vehículos diferentes modelos diferentes años y nos despedimos aquí de tu programa Garage 164 nos vemos en la próxima see you later vamos a ver vamos a ver vamos a ver adff Clay